Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel de unir El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin Por la tarde vuelvo a casa y me espera tu sonrisa Tan fresca como la brisa con tus ojitos que se alzan Y alegría quitas papá y te lanzas a mis brazos Corriendo con cortos pasos que yo no olvido jamás Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel de unir El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel querubín El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin A la calle voy temprano, busco el pan de cada día Y es gran esperanza mía que seas un buen ciudadano Que la patria crezca en ti, que seas un hombre sin vicio Y haría cualquier sacrificio para que fueras feliz Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel querubín El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin Hoy que aún estás pequeño y es tu trabajo en juguete Mi deber es mantenerte dentro de un mundo de sueños De tu ruta soy guardián, de tus pasos sentinela En la vida soy tu escuela y lucho por ti con afán Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel querubín El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin Lucho por ti con sacrificio y alma infinita Mi criaturita amado tesoro, fiel querubín El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariño sin fin Febben El sentimiento es gigante en mi, ven a mis brazos Que en mi regazo vas a encontrar cariños, fiel querubín